Los españoles que estamos aquí no sabemos este idioma pero sabemos cantar y reír y todo lo llamo a broma ¡Ay, qué bonita es América! Todos planchamos en América, todos guisamos en América ¡Buenos potas en América! Aunque en América estamos bien, los ojos nuestros se empañan ¡Es la alegría por volver a ver el sol bonito de España! Ya estamos todos en América, todos los gitanos en América Todos bailamos en América, ¡Buenos potas en América!